Pues esto es Horror el Horror presenta y hoy toca la review de X de Taiwes. Empezamos. Y es que este mismo viernes 29 de abril se ha estrenado en Cines Españoles por Fin X, la última película de Taiwes, un director que venía de hacernos peliculitas. Se ha ido ganando fama, ha hecho películas interesantes como Cabin Fever 2, que aunque no estaba a la altura de la original de Eli Roth, era una secuela bastante interesante, o The Ink Keepers, una película que hace unos años tuvo bastante tirón. Fue una película que me gustó bastante. Bueno, pues Taiwes ahora vuelve al cine con esta película, X, que desde que se empezó a hablar de ella ha generado bastante interés, quizá por la propuesta. X es un slasher, un slasher bastante típico, que ocurre en 1979. En este caso es un equipo de cine porno amateur, que va a una granja en Texas, le han alquilado un matrimonio de ancianitos, les ha alquilado una casa aledaña de su terreno en Texas a rodar su nueva película porno. Entonces van el productor, una parejita que son los cineastas, el cámara y director de la película, y su novia que va a llevar el sonido, interpretada por Jenna Ortega, y los actores principales, que son un ex marine que ha estado en Vietnam, que es un actor negro con una polla enorme. Y luego Brittany Snow, la actriz Brittany Snow, que hace de una actriz porno ya madura, y la nueva gran estrella del género que la interpreta la actriz Miagov, que además es la protagonista de la película. Hasta aquí la película no es más que una serie de homenajes al género, incluso en la forma, en cómo está planteada la película, no es más que lo hemos visto cientos de veces, desde La Matanza de Texas, Colinas Tía en Ojos, cualquier película de este estilo de los años 70, y primeros 80, todo lo que vamos a ver en X es muy reconocible, la manera de actuar, es interesante incluso los ángulos de cámara, cómo utiliza la cámara, la luz, todo lo que hace Ty West como director intenta replicar lo que hacía ese cine en ese momento, ese cine de terror semi-amater, guerrillero, que con suerte lograba un estreno en alguna ciudad importante de Estados Unidos, a lo mejor lograba un estreno en Los Ángeles, o un estreno en Nueva York, X se convertía en una película de gran distribución, como le ocurrió a un montón de películas de esa época, sobre todo La Madre de Todas, La Matanza de Texas, que es la película a la que este X rinde más homenaje, con pequeñas diferencias. Y es que cuidado, X no deja de ser una película moderna, hecha por un director joven, con nuevas inquietudes, o sea, no todo es un simple... No es simplemente homenajear a ese género que todos nos gusta, y todos amamos, todos hemos visto y disfrutado. Bueno, aquí Ty West nos va a ofrecer algo más. A mí me llamó la atención, o sea, ahora hay una gran discusión sobre lo que se ha venido a llamar el terror elevado, ¿no? Corre por internet, sobre todo por Twitter, que es una ciénaga de maldad. Toda una pelea, ¿no?, de gente que se da cierto aire, un poco, de lo que se llama terror elevado, ¿no? Con películas como It Follows, Hereditario, o de la propia Inkkeepers de Ty West, ¿no? Quizá a este director le vayan a meter, o quizá está dentro de ese movimiento, no sé si voluntario o involuntariamente, de lo que ha venido a llamarse ese terror elevado. Pero sí que es verdad que X ofrece una serie de cosas un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, desde hace unos años, el terror, que siempre ha tenido ese componente, pero desde hace unos años yo lo empecé a detectar quizá a partir de la película La visita de M. Night Shyamalan, ¿no? Hay como una especie de fobia a la vejez en el terror, ¿no? Se ha descubierto que que la vejez puede ser terrorífica. De hecho, muchas veces lo es. O sea, no todo el mundo llega a la edad madura de la misma manera. Hay gente que llega estupendamente y gente que llega muy deteriorada físicamente, ¿no? Entonces, efectivamente, películas como La visita o ahora La abuela de Paco Plaza, ¿no? Hacen retratos terroríficos de la tercera edad. Y este X se suma un poco a ese movimiento, ¿no? Que está dando el terror de mostrar la vejez como algo... No, en este caso a través de la belleza de actrices como Mia Goz o Jenna Ortega o Brittany Snow, ¿no? Y en contraste con con Pearl, la ancianita que que da muy mal rollo, que es la mujer del hombre que les ha alquilado la casa, este grupo de cineastas, ¿no? Entonces, bueno, la película, vamos a ver, X intenta ofrecer un viaje. Yo siempre... En el momento que la vi, me llamó la atención, ¿no? Cuando estaba en el cine, me llamó la atención una cosa, ¿no? De X. Su primer plano de película, ¿no? Ya es una declaración de intenciones. La película comienza con un plano que ves el campo, ves esa granja de Texas, ¿no? Y es un plano que parece tomado con un tomavistas de 8 milímetros con una imagen en 4 tercios, ¿no? Y de golpe la cámara avanza y vemos que no es una imagen en 4 tercios, que es una imagen panorámica de cine, ¿no? Una imagen 2.35 en formato ancho de pantalla, ¿no? Hace un traveling hacia adelante y simplemente descubrimos que las bandas negras que veíamos a los lados era el interior de un granero, ¿no? Ahí ya la película haciendo ese traveling, ¿no? Desde el interior hacia afuera, ¿no? Mostrando... Ya empieza con una declaración de intenciones muy, muy interesante, ¿no? Ya sabemos que es una película de cine que va sobre cine en el que va a jugar con los elementos propios del cine, ¿no? Donde uno de los protagonistas, el chico, el que es cámara, ¿no? De la película y director de esa película porno que va con su propia cámara de 16 milímetros y va grabándolo todo quiere hacer algo más, ¿no? Él no quiere simplemente hacer una película porno de una más o sea, él va hablando que él quiere hacer y la protagonista mía, God su personaje lo que quiere es convertirse en la mayor estrella del mundo, ¿no? No quedarse... Entonces, a partir de ahí la película... Es que vamos a ver y esto es otra cosa que sí que trae del género de toda la vida En los años 70 con películas efectivamente como La matanza de Texas que hay que nombrarla mucho porque es una película muy... Yo la tuve todo el rato en mente mientras veía este X, ¿no? Tenía otras muchas, ¿eh? Y tenía otros muchos directores aparte de Toby Hooper, ¿eh? Tenía otras muchas, ¿no? Vuelve a hacer o recupera esa parte tan terrorífica del cine que ha seguido... O sea, en los 90 y en los 2000 ha seguido estando este tipo de cine, ¿no? Donde un grupo de gente de ciudad acaba metiéndose en un entorno de campo que termina siendo aquello una pesadilla para ellos, ¿no? Donde... Yo qué sé... Donde el desierto puede ser el desierto de Arizona pero puede ser igualmente un desierto perdido por ahí en Afganistán, no lo sé O sea, sí que sigue un poco esa analogía, ¿no? De los... De los chicos de ciudad que acaban tocándole las narices a un par de viejecitos en este caso en concreto a una viejecita para que comience esa masacre tan salvaje, ¿no? Que va a mostrar la película Vuelvo a decir que... Que X no deja de ser... Un slasher O sea, no... En forma y fondo la película es un slasher O sea, los personajes van muriendo uno por uno uno por uno O sea... Es un body count, ¿no? Quiero decir... No... X no va a mostrar... No va a mostrar nada nuevo Es interesante Y esto también es un punto muy a favor de la película Y de Ty West y de la productora 24 que ahora mismo están haciendo... A 24 Están produciendo unas películas interesantísimas, ¿no? Que todo esté hecho con maquillaje O sea... Es que... Es que es una película que vuelvo a decir hay que ver, ¿no? Y hay que verla sabiendo un poco Otra cosa es la putada que le ha pasado aquí en España, ¿no? Porque X se estrenó hace mes y pico en Estados Unidos o dos meses Y le ha dado tiempo a estrenarse en Estados Unidos Le ha dado tiempo a salir en plataformas digitales en Estados Unidos Y que aquí en Europa y sobre todo en España esté disponible en miles de páginas de torrent para descargarla un mes antes de que se estrenara, ¿no? Entonces si era una película que iba a tener poca taquilla en el cine la hemos visto solamente los que teníamos ganas de verla, ¿no? Pero ella estaba rondando o sea, desde hace un mes y... Y la distribuidora aquí en España se ha cabreado en Twitter se ha cabreado muchísimo Ya está Es que la película no es para tanto, ¿no? Ya la veía gente No es más que un slasher y es... Cuidado Una película como X tienes que saber a lo que vas a ver Esta película nunca va a ser un... un megahit Nunca va a ser un blockbuster Esto no es una superproducción de James Wan Esto no es un... O sea, esto no es un Anabel Esto no es un... un expediente Warren Es una película más cercana si cabe No en forma porque no se parece pero sí se dirige a... a un público como hace Rob Zombie, ¿no? Tienes que saber a lo que vas No es tanto una película para masas sino una película en el que tienes que saber a lo que vas En este caso Curiosamente me ha llamado mucho la atención que siendo una película que va sobre cine pornográfico no haya secuencias de sexo explícito en la película Hay secuencias sangrientas muy explícitas pero no... Y algún giro de guión interesante un giro de guión bastante bastante interesante A mí de la película me ha gustado especialmente los actores no están mal pero es que no recuerdo el nombre de ninguno Entonces me han gustado mucho las tres actrices Brittany Snow haciendo de esa... Ahora Brittany Snow ya empieza a ser una actriz de treinta y muchos años ¿no? Y haciendo de esa actriz porno más madura me ha encantado Jenna Ortega puede ser una gran promesa o sea puede ser la siguiente Scream Queen Esa chica o sea la hemos visto en Scream 5 supongo que la veremos en Scream 6 y aquí y esa chica tiene un algo interesante para el terror y Mia God Mia God se queda es la estrella de la película es una actriz que ya viene de hacer mucho terror y que ya se está convirtiendo en una gran Scream Queen del terror ¿no? y ya es además de un terror un poco diferente ¿no? porque la hemos visto siempre en películas de terror o películas ¿no? como de Survivalist o el remake de Suspiria o... bueno a mí es que Lars von Trier no me gusta pero estaba en Nymphomania o sea Mia God ya empieza a ser una actriz que dentro del género hay que tenerla muy en cuenta y es la que la que se queda con toda la película los maquillajes y la puesta en escena son monumentales la fotografía los ángulos de cámara el cómo utiliza la textura de la película o sea Taiwes ahí se ha marcado un triple ¿no? no solo por ese plano inicial que os he contado no, no si vais viendo la película veréis muchos detalles que tiene ¿no? como el director con con lo que quiere hacer con sus intenciones y eso es bastante como detalle se ha rodado en secreto mientras rodaban este X Taiwes y el equipo han rodado en secreto una precuela de este de esta película llamada Pearl que la veremos yo no sé si a lo largo de este 2022 o ya para 2023 no lo sé porque no la película está rodada la película está hecha este Pearl está esta precuela de X que desde luego estoy deseando ver o sea y lo que quieran y si me hacen una X2 o una X3 o un Pearl 2 lo que quieran a mí ya me han a mí Taiwes ya con él con esta película ya me ha comprado y si en las secuelas precuelas tal está mi agoz todavía más o sea ya ya me han ganado como espectador la película pues no sé si va a ser la gran película de terror de este año o sea en esta última temporada o sea yo no cuento año de enero a diciembre yo suelo contar temporada de septiembre a septiembre más o menos y para mí esta temporada comenzó con Halloween Kills y y terminar probablemente o la siguiente comenzará con Halloween Ends y para mí más o menos eso es una temporada de terror más que de enero a enero y yo no sé si en esta temporada personal que yo me hago si X va a ser la gran película de terror que yo haya visto sobre todo porque hemos visto películas muy grandes y muy comerciales como Halloween Kills o Scream 5 que han sido slasers muy divertidos muy sangrientos muy salvajes muy idos de olla pero desde luego X como terror independiente quizá quizá sí que sea la película al año que viene cuando se hagan los siguientes Fangoria Chainsaw Awards a tener en cuenta por lo demás como siempre os digo comentad en en este vídeo o en cualquier otro dejad calcular cualquier comentario seguidme en redes sociales que sabéis que solo uso Twitter e Instagram suscribíos al canal si os mola lo que veis y como siempre os digo regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.